Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ratón de Aquiles, bienvenidos a Stellaris Apocalypse. Hoy estamos de estreno porque ayer mismo salió la última expansión de Stellaris Apocalypse, una expansión bastante, bastante profunda. Os invito a que os lo leáis, yo le hice un vistazo, simplemente para saber con qué nos íbamos a encontrar. Ayer, como digo, salió este nuevo DLC con un montón de cambios, hay cambios en el sistema de guerra sobre todo, pero hay nuevos edificios, hay nuevos edictos, hay nuevas tecnologías, en fin. Le he estado echando un vistazo simplemente a las noticias que salen en la web de Paradox y es lo único que he hecho, aparte de generar un nuevo, una nueva especie personalizada para empezar esta campaña. Como sabéis, tenemos aquí el Imperio Sintoide, protagonista de nuestra última campaña anterior con el DLC Synthetic Dawn, y hemos creado el Imperio Dragón, vamos a echarle un vistazo, simplemente ya está creado. Bueno, vemos aquí que es Dragón Aquiliano, es un hombre, es aviaroide, son sus rasgos de especie, es efímero, es decir, tiene menos de 10 años de esperanza de vida, somos inteligentes, muy importante por el tema de la investigación, solitarios que reduce la felicidad un 5% y laboriosos, ya sabéis, en los que habéis seguido las anteriores series de Asterarys, una adicción por los minerales, así que tenemos minerales más 15%, el tipo de la nave es aviaroide y vamos a echar un vistazo a esto. Somos un Imperio, es decir, que el gobernante es absoluto, gobierna desde que nace, bueno, desde que nace, desde que accede al trono hasta que muere, y cuando muere, el siguiente sucesor será designado. Y tenemos aquí una ética imperial muy chula, sembrado de vida, vamos a echar un vistazo a esta sociedad, ha evolucionado a un paraíso, posiblemente diseñado solo para ella. Efectos, el mundo natal es un mundo Gaia de 25, son mundos muy escasos, entonces no he jugado nunca con este, bueno, creo que es nuevo, no sé si es nuevo o no realmente, porque hay un montón, me parece que es nuevo, entonces como no lo conozco, pues quizás sea algo difícil. Tenemos aquí puesto mundo tropical, pero imagino que esto nos quitará el mundo tropical, y en fin, ahí lo tenemos, hábitat preferido mundo Gaia. Somos también esclavistas, aquí tenemos nuestras éticas, y al ser esclavistas tenemos esta ética, gremios esclavistas, que nos da producción de alimentos de esclavos más 10% y producción de minerales de esclavos más 10%. Estupendo, ya sabéis que las minerales son muy importantes, tenemos éticas autoritarias, o sea que podemos tener esclavos, militaristas, ya que este DLC va de la guerra, tendremos mucha actividad, al contrario de la última campaña, y materialistas. Cogido esta, porque al tener esta cosa de sembrado de vida, quizás tengamos problemas para colonizar en el futuro nuevos planetas. Si lo pueden hacer los robots por nosotros, estaremos de suerte. Intentando potenciar eso, he cogido esta ética. Y vamos a empezar sin más la partida, como os decía, realmente no conozco de primera mano, no he jugado el DLC. Imperios de la IA, podemos incluso poner más. Voy a poner 12. Inicio avanzado un par, sin más. Dos caídos. Imperios merodeadores. Combatiendo entre sí y saqueando a sus vecinos. Bueno, vamos a dejarlo en dos, ¿esto es nuevo? Mundos habitables. Por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Estupendo. Año inicial de mitad de juego. En caño empezábamos. ¿2100? Bueno, voy a dejarlo por defecto. La ubicación de Imperio del Azar. Vale, estupendo. Creo que ha campeado también el sistema de... Paredes, agujeros de gusano. El sistema de viajar. De modo que... Vale, vamos a jugar así. En la parte de configuración de la especie, normalmente tú tienes que elegir un sistema. No he elegido ninguno, no me ha dado esa opción. O igual me lo he saltado, no lo sé. Bueno, vamos a empezar. Que seguro que estáis deseando, como yo, conocer todos los cambios que trae esta nueva expansión. Y vamos a empezar con el Imperio Dragón. En los eones, desde que las primeras comunidades de agonaquilianos cobraron forma en los idílicos valles y frondosos bosques de Aquilea, nuestra civilización ha prosperado y se ha extendido. El vasto mundo al que llamamos hogar siempre ha sido un paraíso para nosotros, y cuando nuestro conocimiento científico comenzó a progresar, vimos patrones en la biosfera que no podían ser naturales. ¿Alguna entidad desconocida creó este mundo para nosotros? Formamos parte de un diseño mayor, sea cual sea su origen, nuestro pueblo ha prosperado en el clima favorable y el amable entorno de nuestro mundo natal. Ahora, tras descubrir la red de hipervías... ¿Vale? O sea, que ese es nuestro modo de transporte. Creo que es el que menos me gusta. Las mejores mentes del Imperio Dragón han acabado de desarrollar los primeros imperipulsos. Por fin tenemos las estrellas a nuestro alcance. Repito, realmente no sé si es que me lo he saltado. En cualquier caso, jugaremos ya así. Vale, no quiero tutorial. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro mundo Gaia, nuestro planeta natal. Aquilea. Aquí está. Tenemos una estrella de clase F. Vale, nos puede dar algún recurso. Y vamos a empezar, sin más, a echar un vistazo. ¿Vale? Pues aquí tenemos la red de hipervías. Tenemos aquí una especie de cuello de botella. Pero bueno. Continuamos. Ah, qué chulos estos iconos. Nos sirve para saber... Esto es nuevo. Realmente se ve distinto. Y vamos a... Como siempre, al empezar, pausa puesta. Vamos a seleccionar investigaciones. Láser azul. Vectores mejorados. Momento. Gestor de flotas. Reivindicaciones. Tenemos nuevas pestañas líderes. Esta me cuesta, ¿no? O sí estaba, pero el icono es nuevo. No sé si tendremos... Cosillas nuevas por aquí, no parece. Gestor de flotas, vamos a ver. Clasis 1. Por cierto, los nombres veis que están todos en latino. Son de generales romanos y tal. Bueno, estaba por defecto. Bueno, por defecto. Había una opción por defecto para ponerla. Y me pareció muy chula. Para esta pestaña, obviamente, para mí es nueva. Límite de mando. Tenemos un máximo de naves, asumo. O de potencia, quizás. Este... Capacidad de base estelar. Si las bases estelares servirán para tener ejércitos. Digo yo. Para tener flotas. Porque tenemos una de tres. Por lo demás. Esto es lo mismo. Ajá. Y tenemos aquí astilleros. Es una nueva... Una nueva clase. Entonces lo llamaba puerto espacial, ¿no? Creo. Diseño de nave a la flota. Interesante corbeta. Vamos a ir al diseñador de naves. Plataforma de defensa. Y corbeta. Láser rojo. Impulsor de masa. Impulsor de masa. Vale, estupendo. Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo como está. Obviamente, al principio, simplemente tenemos esto. Lo dejaré en autocompletar. Pretendo que sea una campaña bastante guerrera. O sea que... Estas cosas me interesan. Senda de armas de energía. De fractores mejorados. Laboratorio de física. Voy a coger el laboratorio de física. Porque hay que investigar muy rápido. Tema de las armas. Daño ejército de defensa más 33. Uy, qué chulo. Sitio del pasado. Nos da unidad. Creo que podemos hacer nuevas cosas con la unidad. No sé el qué. Muy bien. Subsidios, adircolas y granja hidropónica. Voy a coger esta para poder expandirnos rápidamente. Ay, qué bueno. Fracking geotérmico. Muy importante. Y blindaje de cerámico. Voy a coger el fracking. Uf, 63, 57 y 75 meses. Es una pasada. Una auténtica pasada. Bueno, vamos a ver las naves civiles. Tenemos una nave de construcción por aquí. Y una nave científica por esta zona. Vamos a escanear nuestro sistema natal. Simplemente ha cambiado. Ahora que haces clic derecho. Y ya no te da ninguna opción. Sondear. Vale. Sondear, sí. Sondea, sondea. Y ahora nos da la opción. No. Bueno, pues quito la pausa. Cambiado cosillas. Estoy un poco confuso. Nuevo heredero. La princesa heredera décima Aurelius. Es el nuevo heredero. O la nueva heredad. Y gobernará cuando muere el gobernante actual. Por cierto. No hemos visto esta pestaña. A ver si hay nuevos cambios. Bueno, a ver los rasgos. Expansionista. Y explorador. Interesante. Tenemos aquí el presupuesto. Vale, estupendo. Pues nada, quitamos la pausa. Vamos a subir un poco, yo creo, la velocidad. Aunque quizás deberíamos ir construyendo aquí cositas. Estaciones mineras. Y con la nave científica. ¿Veis? No me deja... Antes, le dais clic derecho. Y te da la opción. Sondear sistema. Tal. Pero ahora no. Clic en un objeto para sandear todo el sistema. No. No está haciendo nada, tío. Se queda ahí quieta. ¿Qué ha cambiado esto? Con lo intuitivo que era. ¿Veis? Pon aquí clic en un objeto para sondear todo el sistema. Sondeado sistema... Ah, sondeando sistema desconocido. Ah, porque este ya está sondeado totalmente. Vale, vale, vale. Que soy yo que estoy tonto. Vale. Ahora sí, voy a subir la velocidad. Vamos a echar un vistazo, por cierto. A nuestro planeta natal. Aquí tenemos a Aquilea. Mundo capital. Aquí, por cierto, en la anterior... La anterior campaña. No teníamos esto. ¿Por qué? Porque éramos robots. Y los robots tienen una mente... Una consciencia gestalt. Y hace que no tengan facciones. De modo que... Bueno, recursos estratégicos, especies, líderes... Vale. Simplemente tenemos esto por aquí. No sé si irá haciendo alguna otra nave científica. Para explorar lo más rápido posible. Que tendríamos que venir aquí. Ah, que el astillero está separado. Estación Troya. Imperio Dragón. Vale. Puerto Estelar. Nueva edificación que tenemos aquí. Voy a darle la pausa para que podamos verla tranquilamente. No tenemos ninguna prisa. Aquí tenemos un astillero. Puede construir una sola nave a la vez. En paralelo con otros astilleros. Incremento de capacidad de astillero más uno. Podríamos desmantelar. A ver. Fondeadero. Son necesarios para el crecimiento de nuestra armada. Capacidad naval más cuatro. Ahora mismo tenemos veinte. Bueno, tenemos de sobra. Batería de misiles. Simplemente para mejorarlo. Para mejorar su defensa. Y centro de comercio. Que nos daría créditos energéticos. Que está muy bien. Degradar. Degradar. La vas a estirar a puesto de avanzada. Detalles. Vale. Pues aquí tenemos sus estadísticas. Los componentes esenciales. ¿Esto se puede personalizar? Imagino que sí. Tenemos las armas principales. Las tres. Disponibles. Mejoró la bastión esterar. Nos faltarían seiscientos puntos. Y la tecnología. Edificios. Alojamiento de la tripulación. Mantenimiento de una nave atracada. Menos veinticinco por ciento. Que guay. O sea que podemos atracar. Vamos a traer. Nuestra flota aquí. Y entra en la órbita. Vamos a. A probar. Vale. No lo quiero degradar. No podemos mejorar. A ver. Defensas. Cola de base. Construir plataforma de defensa. Oh. Guapísimo. Y podemos ver el astillero. ¿No? Aquí podríamos construir naves. Vale. Bueno. Tardaremos un tiempo. En adaptarnos a todos estos cambios. Ya os digo que. Tanto la expansión gratuita. ¿No? La actualización gratuita. Como el DLC. Trae cambios. Muy. Muy importantes. No tenemos nada. En el diario de situación. Vale. Voy a quitar la pausa. Un momento. Para ir echando un vistazo. También a todo esto. A esto. Parece que no ha cambiado. No. Parece. A ver este. Velocidad sondeo más 25%. Pues no está mal. Lo que pasa es que no tenemos mucho. La verdad es que está chulo esto. Podríamos asignarle ya un líder. Anda. Ahora solo cuestan. Bueno. Solo. O sea. Quiero decir. Cuestan energía. No cuestan influencia. Es interesante. Descubrimiento de vida alienígena. El ISS Mucionus. Ha realizado un hallazgo sorprendente. En Giovanni III. Planeta rebosa de vida alienígena. Por primera vez en la historia. Hemos encontrado formas de vida. Que no son originarias de Aquila. Este sorprendente descubrimiento. Ha hecho callar a los que creían. Que estábamos solos en el universo. Aunque ninguna de las criaturas alienígenas. Lo dejan alienígenas. Es inteligente. Es probable que solo sea cuestión de tiempo. Encontrar otros seres. Que si lo sean. Vale. Hemos terminado de construir las estaciones. Vamos a pausar. Quiero ir a construir al planeta. Al cual por cierto no hemos ido todavía. Simplemente querría familiarizarme un poco. Con esta nueva pestaña. Creo que podríamos automáticamente. Reforzar la nave. Vale. Vale. Estupendo. No voy a asignar a ningún líder. De momento. Y vamos a diseñador de naves. Porque la plataforma de defensa. También la podemos tocar. Fijaos. Lo dejaré de momento así. Plano automático. Vale. Vale. Hemos terminado el sondeo del sistema. Entonces vamos a. Aquí tenemos un planeta. Que sería desierto. Perfecto. Explorar y sondear. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí me sirve. Ah, claro. Porque estas no lo sabíamos. Explorar. Sondear. Vamos a explorar. Realmente no sé qué diferencia hay. Es una nueva opción. Pero lo vamos a descubrir rápidamente. La nave de construcción. Vamos a venir aquí a hacer. Un 6 de energía. Sí, vamos a hacer la energía. Lo ponemos. Ah, ha puesto avanzada. ¿Cuánto nos costaría? No se ve. No se ve. Si yo la mando aquí, por ejemplo. No, aquí simplemente puedo moverme. Pero no puedo hacer nada. No te muevas. No te muevas, por favor. Nave de construcción. Que tenemos aquí cosillas por hacer. Vamos a hacerlas lo primero. Eso es. Estación de investigación. Bueno, de hecho creo. Ah, claro. Si es que está fuera de nuestras fronteras. No podemos construir ahí cosillas guays. Informe de contacto a animales planetarios. El Imperio Dragón bulle con las noticias de vida alienígena descubierta por la ISS Mucianus. Si bien no inteligentes para el estándar dragón aquiliano, son seres fascinantes de difícil clasificación que dejan entrever las inmensas complejidades y posibilidades del universo. Muy interesante. Pues ya sabemos. Al principio, un juego cuyo inicio es lento. Así que subiremos un poquito más la velocidad. Hasta que tengamos por lo menos algo más que hacer. De momento. Bueno, tampoco es que tengamos mucho tal. Ley marcial. Vale. Esto parece que es igual. Tenemos un malestar de 20. Ay, que teníamos esclavos y yo he pasado completamente de ellos. Quizás tengamos que robarles mejores derechos a nuestros esclavos o liberarlos. Veamos. Estamos produciendo ahora más 6. Por cierto, el tema de los eictos de comida ya no... ¿Dónde estaba eso? Aquí. Acopio de alimentos. Voy a dejarlo en mínimo. Umar de Orbitán. Resentamiento. Vale. Agresivo. Podría ponerme pacífico. Realmente prefiero que al principio sea pacífico. Fronteras cerradas o abiertas. Cerradas. Todas las especies. Refugiados bienvenidos. Esclavitud. Vale. Sí. Tenemos el sistema de castas. Vale. Sistema de castas hace que... Vamos al planeta. Dar la pausa y dejarlo normal. Hace que los que estén produciendo comida o minerales sean esclavos. Pierden felicidad, pero tienen bonificación a la hora de la producción. Es decir, producen más por el hecho de ser esclavos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos... De todo. De comida más 6. Realmente producimos 14 y consumimos 8. Quizás algo más de comida haga falta. Empezamos con unas cuantas construcciones guays. Es que no está nada mal. ¿No se están reproduciendo? Un momento. No, no. Crecimiento de la población... 2.30 al mes. Quizás... Quizás deberíamos construir más granjas. Quizás. O no. Bueno, en fin. De momento no podemos expandirnos mucho más. Tampoco podemos construir gran cosa. Así que... Velocidad rápida. Vamos a darle trabajo a la nave científica. Aquí tenemos un planeta. Mundo tropical. Le habíamos dado a explorar. ¿Qué quiere decir eso? Que ha venido y se ha quedado aquí, ¿no? Sondear sistema. Podríamos... Yo qué sé. Venir aquí... Puesto avanzada. Es que el puesto avanzada... Que... Supongo... Que expandirá nuestras fronteras, ¿no? Pero ni siquiera pone cuando nos cuesta. Realmente no me gustaría... Obviamente es que nuestra... Vamos a ir a especies. Vamos a ver aquí. ¿Veis? Sistema de castas. Establecer derechos. Vamos a dejarlo así. Nivel de vida aceptable. Sin controles. Controles mediatorios. Y escapitud tradicional. La servidumbre doméstica. Sube la felicidad de las poblaciones libres. Pero la productividad de los esclavos baja. De modo que lo vamos a dejar en modo normal. Y... A ver... Mundo perfecto más 100. O sea, el resto de mundos no lo vamos a poder colonizar ni de coña, ¿verdad? Pero ni de coña. Bueno, espero que no se nos haga muy cuesta arriba al haber cogido esta opción, tío. Vamos a movernos ahí. Una vez científica está terminando de... Sería muy importante conseguir cuanto antes las tecnologías para fabricar robots. Y poder mandarlos a otros planetas. Vale, nueva tradición. Esto... Al parecer no ha cambiado. ¿No? Al parecer. Vale. A ver, ¿qué cogemos? Expansión. No sé yo. Supremacía, dominación, prosperidad. Esto para investigar al principio la verdad es que está bien, pero... Daño del ejército más 25. Porque de arriba al vecino 10 de influencia. Tiene buena pinta esta iluminación. Mantenimiento no, es mantenimiento. Voy a coger supremacía. Capacidad de base estelar aumentada en 2. Coste de mejora estelar se reduce... De mejora de base estelar se reduce en 20%. Eso nada más por adoptarla. Así que vamos a adoptarla. Quito la pausa. Y bueno, pues aquí tenemos la estación. Realmente todavía no sé muy bien cómo funciona. Pero tenemos aquí su pestaña. Tenemos la posibilidad de construir plataformas de defensa. Naves. Y este sería la estación en sí misma. La estación Troya. Que podríamos degradar, mejorarla... O construirle módulos. Espacio de módulo no está disponible. Mejora la base estelar para desbloquear espacios adicionales. Ajá, o sea que habría que mejorarla. Sabemos sin ninguna duda que una biosfera rica no es propia solo de Aquile. Tanto la comunidad científica como el público en general están ansiosos para aprender más de las diversas formas de vida alienígena que se encuentran por toda la galaxia. Ya estamos en camino de catalogar las formas de vida que encontramos, pero nuestros xenobiólogos nos han instado a centrar los hondeos planetarios en encontrar mundos habitables en los que se pueda vivir. Eso me interesa mucho. Sí, sí, sí. Dame esa cadena de eventos, por favor. Vamos a seguir investigando, sondear sistema. Y aquí, por ejemplo, tenemos que coger una nave de construcción y hacer esto aquí. Igual está muy cerca, igual deberíamos irnos más a esta zona. O a esta de aquí. En fin, yo creo que lo que vamos a hacer es construir una nueva nave científica. Para ello, no sé si tiene que ser desde aquí. Solo nos deja construir corbetas. Aquí, puerto espacial, nave científica. Eso es. Realmente, lo que han hecho es separar el tema del puerto espacial, que era con lo que construías naves, aumentabas la capacidad naval, etc. Lo han separado, ¿no? Y ahora lo puedes construir por ahí fuera. Son como estaciones militares. Vamos a hacer una nave científica. De momento, para ir, por lo menos, yo creo que esta zona de aquí, también la podemos ir escaneando. También tendremos que seguir por aquí. Voy a subir más, tío, la velocidad. Qué inicio más lento tiene este juego. Y no lo critico, ¿eh? No sé, está bien. El puerto espacial de aquí le ha acabado su cola de construcción. Vale, ya tenemos una nueva nave científica. Le vamos a dar Q. Le vamos a... Ah, que no tiene... Científico. Vale, vale. ¿Veis? Ahora cuesta energía. Interesante, porque muchas veces era difícil encontrarle un uso a los créditos de energía. ¡Uh, qué bueno! Bueno, reclútame a este. Y ahora sí le podemos dar trabajo. Vamos a sondear. Uno. Dos. Vamos a sondearlos todos, realmente. Tres. Cuatro. Y cinco. Y así bastante tenido durante un tiempo. La nave de construcción... No sé si llevándola hacia esta zona, por si... No sé. Nos apetece construir un puesto de avanzada, que quizás sería interesante. Esta nave científica... Vamos a llevarla aquí, sondear. Y luego... No, luego este. Los Cibrex. Hemos recuperado artefactos de una antigua civilización alienígena en Trijok 1. Es increíble, pero esta civilización, que se hacían llamar los Cibrex, parece haber estado compuesta de máquinas unidas en una especie de consciencia colectiva. La de los artefactos indica que estuvo activa hace unos 600... 600.000... Eh... Años. Pero... Al menos en esta parte de la galaxia. Pero no hemos descubierto nada de sus vígenes exactos. Según un fragmento de datos parciales de nuestros científicos, que nuestros científicos logran extraer de uno de los artefactos... Los Cibrex iniciaron, por razones desconocidas, una cruzada para destruir toda vida orgánica e inteligente de la galaxia. Bueno, si conocéis ya el juego, os habréis encontrado, si no con los Cibrex, con algunos parecidos. Ya veremos. La vida inteligente brilla por su ausencia. Vale. Es muy común, esto sale en todas las campañas. Bueno, casi todos los eventos. Mundo tropical... Ahora es que es una... Es un fastidio. Eh... Lo del mundo Gaia, claro. Uf, 20%. Vamos a dejarlo por ahora. Vale. Seguimos en velocidades rápidas. Es que realmente tampoco podemos hacer gran cosa. Vamos teniendo bastantes minerales. Quizás podríamos hacer aquí algo. Yo qué sé. Uf, qué coña. Vale. Tenemos una nueva tecnología. Vamos a pausarlo. Mientras, le doy una vuelta a ver si podemos hacer algo por aquí. Realmente... Bueno, aquí se está creando uno. Para hacer más comida. Estamos en más 7. Vale. Me parece bien que haga comida. Lo que pasa es que tampoco tenemos gran cosa que hacer. Podríamos quitar algo de aquí. Por ejemplo esta. Coste... Anda, mira. Ahora cuesta energía quitar las movidas estas. Vale. Simulación de ecosubsidios agrícolas. Y granja hidropónica 2. Estupendo. Biolaboratorio. Velocidad de crecimiento. Unidad mensual más 2. Y desbloquea los equipos adicionales. Anda. Qué guapo, ¿no? Vamos a probar esto. Este creo que es nuevo. Vamos, yo no... A mí no me suena. Pero nada. A ver, ¿qué os parece? ¿Hemos alguna... Está de avanzada o qué? Realmente sin poder colonizar... No nos interesa tanto. Nos interesa... Explorar lo más posible. Y... Centrar nuestras fronteras... Lejos. Ocupando sitio. Para que no nos lo capturen otros. Vale. Nuestra nave científica ya ha explorado este sistema. Vamos a echarme un vistazo. Bueno, no tenemos gran cosa. No está mal, ¿eh? Pero... Sin planetas mundo Gaia, tío. Una cosa que, claro, no había pensado antes. Estoy pensándolo ahora. Que en realidad es... Lo complica mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh? Vamos a seguir saneando sistemas por esta zona. A ver... Eso es. Porque asumo que mundo es Gaia... Es que es muy raro, tío. Tenemos una nueva tecnología. Hemos encontrado naves alienígenas en el sistema Lando. Naves alienígenas... Vale, sí. Esto creo que será un... Uno de estos, ¿verdad? Recursores... Beta aliens... Seis meses... Vamos a investigarlo. Laboratorio de física... Uno. Ya podemos construir esa instalación. Ayudar en investigación. Velocidad de investigación más 5%. Oh. O reactor de fusión. Me gustan las dos, pero velocidad de investigación más 5% me gusta mucho. Nueva tradición disponible. Ahora ya podemos escoger una de estas tres. Armadores maestros. Velocidad de construcción de astillero. Tengo más 25% y coste de mejorar naves se ha reducido en 20%. Oh. Brutal. Coste de influencia de reivindicaciones reducido en 20%. Daño del ejército aumenta en 25%. Voy a hacer esta, ¿verdad? Ven, cogemos esta tradición. 53 meses para la siguiente. Es bastante. Rasgo nada por el científico. Genial. Y a ver si seguimos poco a poco. Aquí están las naves estas con las que nos habíamos encontrado. Aquí lo tenemos. Cometa vista. Es un buen augurio. Oh, 13 de unidad te da. Cometa, si habéis jugado, por ejemplo, al Europa Universalis o al Crusader Kings, es un evento que siempre ocurre. Ahora es bueno. Antes era malo verlo. No me acuerdo qué penalización te daba. Pero no molaba nada realmente. Vale. Seguimos explorando, explorando y explorando. La nave científica se ha obligado a regresar a Troya desde Zoldiore porque estaba en las fronteras de Labis Slaughterers. Vale. Bueno, pues primer contacto. Muy rapidito. Corte sangrienta. Purificadores fanáticos. Qué bien, qué majos. Pues nos tendremos que meter en guerra con ellos, seguramente. Temblad, escoria alienígena. Pues vuestro fin se aproxima. Labis Slaughterers limpiará esta galaxia de todas las inmundas civilizaciones que contaminan su presencia. Aquilea arderá. Estás flipando. Veréis que no sois rivales para nosotros. La gente ha recibido con sensación se ha encontrado la noticia que hemos hallado vida del origen inteligente por primera vez. Bueno, esto también lo hemos visto siempre. Aquí están. Aquí están. Entonces podríamos, por ejemplo... Construir aquí una estación de avanzada. Imagino que costará, no sé, si influencia mensual. Tenemos una bonificación de más de 0,50 por tener ética autoritaria. Bien, estupendo. A ver si nadie científica vuelve pronto. Porque son hostiles. Entonces no me fío yo nada. Podemos ver... Son equivalentes. Estoy pensando yo ya en expandir la flota. A ver si me entero bien de cómo hacerlo. Porque con el nuevo sistema... Vamos a echar un vistazo a los modificadores. Velocidad de construcción de astillero más 25. Podríamos construir nave. Bueno, de hecho podríamos ir al planificador o al gestor de flotas. ¿No? Asignar... Ir asignando ya un líder aquí. Oh, brutal. Vamos a reclutar a este. A Opiter Buculeius. Pasiva, agresiva. Bueno, vamos a dejarlo en pasivo. Tenemos 107 de potencia de flota. Y solo podemos hacer corbetas, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo... Bueno, se pondrá en cola, ¿no? Imagino. Clasis 1. Ajá. Y se ponen en construcción automáticamente desde los astilleros más cercanos. Ah, está muy guay. ¿Vale? Genial. Genial, genial. Seguimos teniendo bastante... Bastante mineral. De modo que quizás deberíamos subir... O ir construyendo ya aquí una granja hidropónica. Subir de nivel las que ya tenemos. Para reproducirnos lo más rápido posible. Ah, increíble este... Laboratorio científico ya podemos expandir. Claro, porque tenemos laboratorio de física. Vamos a expandirlo. ¿Qué gastar? Y quizás necesitáramos... Más bien que creciera una nueva población y mandarla a hacer minerales. Lo que pasa es que de momento... No veo yo... Tampoco buen sitio. O quizás quitar alguno de estos de estos. Porque estos están 10. Que no es mucho. Aunque al de momento no necesitar naves colonia. Porque no podemos colonizar nada, básicamente. Pues... No vamos a gastar mucho. O no vamos a hacer grandes cargos al presupuesto. Sí, que con el ejército y tal un poco. Pero bueno, yo qué sé. A ver si nuestras... Oh, estupendo. Vale, ha acabado la cola de construcción. O sea que ya tendríamos 5 naves. Eso es. Esta nueva técnica... Nos permite aprovechar balas de recursos... Ah, red minera 2. Oh, brutal. Posquemadores. Uf, 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 uf. Patrones de corbetas estandarizados. Dale caña a eso. Somos militaristas. Y la guerra está al orden del día. Pues me están gustando los cambios. La verdad. Imagino que todavía falta mucho, mucho por ver. Pero bueno. Tenemos aquí la nave científica ya. Ha vuelto. Así que vamos a ponerla... Sondear. Unos sistemas. La anomalía encontrada la vamos a dejar por ahora. Ya que está a mucho nivel. Pues es que nos cierran el camino, ¿no? Esto es por aquí. No nos vamos a poder expandir... Hasta que no les ganemos una guerra, ¿eh? Así que... Ojito, ojito. Mucho cuidado. No, vas a estelar. No, vamos a ir al planeta. Eso es. Es que necesitamos más... Más dinero. Más créditos energéticos. Entonces, vamos a quitar esto. Y a ver si... Pronto... Podemos tener más poblaciones. Vale. Sistema sondeado. A ver. Esta nave debería estar construyendo una estación de avanzada. Construyendo base estelar en Chargamore. Mi pregunta ahora... ¿Cuál? Peligros medioambientales. Anulación de escudos más 100. Oh, qué guapo. O sea que ahora, fijaos. Este sistema... No restringido. Porque está sin reivindicar. Y peligros medioambientales. Anulación de escudos más 100. Normalmente... Bueno. Afecta a todas las flotas. Son causados por la estrella. O sea, cuidado, ¿eh? Porque aquí puede hacer... Del tema de las batallas... Puede hacer que sea... Llegas tú con tu flota llena de escudos... Pum. A un sistema como este. Que vemos que es un quasar de estos. O un pulsar. No lo sé. Uf. Interesante, interesante. La verdad es que eso está chulo, ¿eh? Son cosas guays a tener en cuenta. Ah, 10%. Uf. Es que estos son muy chungos, ¿eh? Podemos usar el casus belli. Contención. Vale. Venga, vamos a investigar esa anomalía. Y eso, ¿por qué? Porque somos vecinos, ¿no? De frontera. Vale, estupendo. Y esto puede... Puede mejorarse, ¿eh? Sí. Vamos a mejorarlo. Y de hecho, voy a traer... Esta flota aquí. A esta estación. Que se convertirá en puerto dentro de poco. Y teníamos un casus belli, ¿no? Vamos a echarle un vistazo. Menos mil. Vamos a comunicarnos con ellos. Cápsula salvavidas. Detectamos una cápsula salvavidas abandonada en la órbita de Scenic Vila. Está cubierta con marcas semuscadas. Suponemos que de cuando la nave de la noticia explotó, y los escáneres preliminares sugieren que fue construido hace más de 5.000 años. La tripulación del ISS en Murcia nos logró abrir la cápsula y encontró unos marchitos restos de un reptil alienígena vestido con un uniforme resplandeciente. En una de sus garras sujetaba una pequeña imagen de otro individuo de su misma raza. Tal vez su pareja o un reverenciado líder. Interesante. Declarar guerra. Realmente no sé si eso sería muy buena... Muy buena decisión. Vamos a esperar. Pero ya os aviso que la guerra es que... Tenemos que hacérsela sí o sí. Sí o sí. Ah, tenemos aquí un... ¿Qué es esto? Una nave. Ah, y una anomalía. Vale. Ajá, aquí podríamos hacer un puesto de observación. No nos deja. No es aquí. A ver, la nave de construcción. Aquí. Aquí tampoco. No, pues no nos deja hacerlo. Bueno, en fin. La nave de construcción no la vamos a mandar tanto para allá. Vamos a venir... Vamos a venir aquí. A construir las estaciones mineras. Eso es. Mientras tanto, en esta otra estación de aquí... Esta no. Esta. Estación Troya. Vamos a hacer el módulo... Centro de Comercio. Que nos da 4 créditos energéticos. Porque está esto bajando muy rápido. Seguimos sin poder mejorarla. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir la gestión de las flotas. Y vamos a aumentarlo. Me gustaría que estuviera quizás hasta 10, incluso. Reforzar todo. Eso es. Y se irá reforzando. De manera automática. Eso me mola. Me mola mucho. Por aquí ya hemos terminado de explorar. Pero es que... Fijaos. Es que por eso no me gusta este sistema de... De transporte. Podemos hondear este sistema. Pero es que ahora estamos aquí cortados. Y o hacemos la guerra y les conquistamos. O estamos... Bastante, bastante mal. Vamos a echarle un vistazo. A ver cómo va la construcción al puerto. Vale. Venga. Quitamos la pausa. Jaro Penin. La velocidad. Más 16 de comida. Está de puta madre eso. Eso es porque ya tenemos aquí a este. Se está produciendo uno nuevo ahí. Necesitaríamos... Energía. De modo que vamos a venir aquí. Vamos a construir planta de energía. Y momentáneamente lo dejaremos así. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos expandir más tema mineral para poder seguir construyendo más y más naves. Interesante. Unos artesanos. Vale. De momento no podemos hacer nada con ellos. Le podemos comprar... Bueno. Imagino que no ha cambiado. A ver. Vamos a ver si ha cambiado. Clave de artistas. Ah, bueno. Son artistas. No... En principio parece que es igual... Parece que es igual que las versiones anteriores. Tenemos un líder con un nuevo nivel. Mientras tanto, pues nos queda esperar sin más. Nueva tecnología. Unidad mensual más 2. Y tenemos edictos adicionales. Vamos a hacer un vistazo a eso. Ay, siempre me equivoco. No sé si es que en alguna versión del juego estuvo aquí lo de los edictos. Ok, pero es que siempre me equivoco. A ver. Sí, Dios. Agrícolas. Bicas diplomáticas. Campaña de salud. Ah, pues estaría créditos. Ah, bueno. Pues está interesante. Está interesante. Bueno. Estas 3 campañas. Nueva investigación. Sitio del pasado. Lito de defensa. Ejército esclavo. Procesadora de esclavos. Oh. Vamos a coger eso. Que deberíamos ir cogiendo también. Algo relacionado con la mejora de las naves. Que en el momento está en automático. Perdón. En fin. Hemos terminado una construcción. Tenemos ya aquí... Rasgo ganado por un gobernador. Estupendo. Construcción complete. Vale. Vale. Y hemos mejorado esto. Ah, estación... Chergamor. Chergamor. Seguimos sin poder mejorarla, pero le podemos construir un astillero, por ejemplo. Y en edificios no tenemos minerales. Nos da comida. Ordenador de fijación de enlace. Alcance de armas más 50%. Inhibidor de comunicaciones. Efecto en naves hostiles. Velocidad menos 20. Oh. Está mola, ¿eh? Estas dos. Mola. Vale. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale. Estupendo. La pregunta ahora es... ¿Puedo meter esto aquí? Establecer como base principal. Y entrar en órbita. Defensas. Podríamos hacer... 217. Mantenimiento 0,81 de... De créditos, ¿eh? Estamos tirando mucho de los créditos. A veces podemos poner un adicto a este planeta. Y marcial solo tenemos, ¿no? No podemos hacer gran cosa. Puerto espacial, nada. Vale. Pues la verdad es que me gusta que esté separado. Porque realmente, pues tú aquí puedes hacer 800.000 puertos, ¿no? En una zona o en las zonas que a ti te dé la gana. Y no tienes que tener por qué... O sea, no tienes por qué tener un planeta ahí. Vale, tenemos un nuevo espacio. Vamos a aumentar el daño del ejército. Vale. Vamos a ver de nuevo la superficie de nuestro planeta. Porque creo que tenemos nuevas construcciones. A ver. Vale. Aquí no hay nadie. Necesitamos más comida. Para crecer más rápido todavía. Lo que pasa es que... Mucha ya que consigamos... Tenemos un malestar importante. Dos cuarenta al mes. No es mucho. Quizás deberíamos quitar algún esclavo. Lo que pasa es que... Quita tú esclavos. Bueno, tenemos esta despejada que será la siguiente que construyamos. Así que de momento... No queda nada más que esperar. Hacemos un vistazo a las tecnologías. Esta queda poco. Lo que tiene investigación más 5%. Y voy a hacer más... Voy a hacer más naves, tío. Venga. Vete reforzando. Está bajando bastante. Potencia de flota no parece que hayamos mejorado mucho con respecto a ellos. Y plataforma de defensa seguimos sin poder hacer. Así que nada. Nos queda seguir esperando. Nueva construcción completada. Vale. No tenemos... No tenemos minerales. Y vamos necesitando más minerales. Porque las corbetas y todo esto nos está chupando mucho. Como estoy viendo... A ver. Nave de construcción. Vamos a traerla aquí. Y cuando podamos hacer uno de estos. Que sería... Nos faltarían 45. Lo haremos. Porque necesitamos esos recursos. Ya que veo que no nos están costando. Influencia mensual. Mantenimiento de la nave. Quizás nos cueste la nave, ¿verdad? Mantenimiento de la nave. Que será... O no lo pone o no tiene. Pues no parece que tenga coste, ¿no? Coste mensual, quiero decir. Coste de mantenimiento. No parece. Tenemos una nueva tecnología. Pero antes... Seguimos sin poder forzar esto. Vamos a ver... Velocidad de investigación. A 5%. Estupendo. Deflectores. Exploración automática. Cometidos de combate básicos. Vamos a coger este. Importante para las naves. Realmente está automejorada. Aunque tampoco es que... Bueno. Una combinación de estos está bien. De hecho, quizás podríamos ponérselo a este. También un láser rojo. Y guardarla. Sin más. Vale. Hay una nueva hiperimpulso. Igual podemos investigar algún otro. Impulsores químicos. Esto es lo de siempre. Quitamos la pausa. Tengo cierta prisa. ¿Dónde estás yendo tú? Ah, aquí. Vale. Estupendo. Pues... Aquí me gustaría que... Eso es. Hicieras una base estelar de avanzada. Quizás solo puedes hacer uno por sistema. No lo sé. No sé. En fin. Vamos a coger esta nave científica y... Pues por darle que haga algo... Vamos a venir a investigar eso. Que es de nivel 1. Espero que no... Espero que no perdamos la nave. Es que está muy mal, ¿eh? Hemos empezado en una zona horrible. Con una mala suerte tremenda. Es que fijaos. No podemos avanzar ya más. Deberíamos ganar en una guerra a estos. Pero de momento estamos en equivalente. Así que... Poco se puede hacer. No les gustamos mucho. Tenemos 9 naves. Vamos a seguir más rápido. Eso es. Aumentando la velocidad. Mientras tanto podemos ver... Qué hacer aquí. Tenemos este disponible. Tenemos este. Que van a ser los dos próximos. Luego quizás... De momento comida no necesitamos. Algo de mineral. O podríamos incluso mejorar estos edificios. Somos... Estamos en más 3. Vale. Bien. Estupendo. Ahora nave de construcción. Vamos a hacer aquí... Minería a saco de créditos. Estación minera. Y necesitaríamos también... Aparte minerales. Es que que nos corten estos el camino. Fracaso. Bueno. Pues nada. Fracaso de la nave científica. A la hora de investigar la anomalía. ¿Qué se la va a hacer? Estoy por hacer alguna nave de avanzada más por esta zona. Mientras tanto... Mientras tanto... Construcción complete. Vale. Hemos terminado aquí... Construcción. Vamos a mandar nave de construcción. Hacer más... Pero ahora minerales. Aquí lo tenemos. Eso es. Y... Perdón. En esta estación... Podríamos mejorarla. Todavía no. Esto... Por lo visto no lo puedo cambiar. Al menos desde aquí. Es que no pone por ningún lado que tenga mantenimiento. Lo cual me parece muy raro. Sinceramente. Tiene mantenimiento, por ejemplo, la defensa que tú le pones. Pero la base en sí misma no. No parece. Aquí tampoco. Si lo mejoras... Tampoco. De momento... No lo voy a mejorar tampoco. Porque realmente solo lo quería para ir... Vamos a hacer estación de investigación. Eso es. Para ir haciendo frontera aquí y... Recolectar todos esos recursos. Mientras tanto... ¿Qué más podríamos hacer... Aquí? Edificios... Tenemos mineral... Módulos... Tenemos ya un astillero. Vale. ¿Podríamos hacer un fondeadero? Que nos daría más copacidad naval. No sé. Vale. Quizás... Reforzar esto. No se puede de momento. Vale. Bueno, pues nada. Simplemente echándole un vistazo... A toda esta interfaz. Vamos a ahora sí reforzarlo. Y tenemos... Tenemos nueva tradición disponible. Vamos a escoger esta. Derecho de conquista. Ahí está. Nos baja 25% el coste de la reivindicación. Y yo creo que con esta tradición vamos a dejarlo hoy aquí. Llevamos un ratillo. Suficiente para ver algunas de las nuevas mejoras que ha traído esta nueva expansión. Otras muchas todavía las tenemos por ver. Así que no os perdáis los próximos capítulos de Stellaris Apocalypse. Y nada, ya sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Os suscribíos al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. No. ¡Vamos a la ver! ¡Vamos a la ver! Gracias.